Y el pueblo organizado ha convocado a una huelga general de 48 horas. Yo quiero sumarme de manera convencida, activa, a ese llamado que ha hecho el sector de los trabajadores venezolanos comprometidos con la democracia. Que sea claro el mensaje de un paro cívico, huelga general, en todo el país durante 48 horas. Y el próximo viernes yo los invito a todos los venezolanos, quienes están en Caracas y quienes están fuera de Caracas, a que vengan juntos a la gran toma de Caracas por la democracia, por la constitución y por la libertad.